de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este jueves primero de septiembre de dos mil dieciséis. Ya entramos, estamos entrando en finales de este año de dos mil dieciséis que ha sido un año de enorme significación para Colombia. Nos entregaron en manos del socialismo del siglo veintiuno, nos entregaron a los bandidos. Nos entregaron en manos de las FARC, pero Colombia vive. Colombia no se rinde. Puede que llore, pero no se rinde. Colombia está viva. Jueves primero de septiembre. Caracas está totalmente bloqueada. El gobierno de Maduro o de Diosdado Cabello. ¿Quién será el que gobierna realmente en Venezuela? Diosdado Cabello es la línea directa de comunicación de satrapía con Cuba, con los hermanos Castro. Y a los hermanos Castro les importa una higa matar venezolanos. Hoy puede haber una gran matanza en las calles de Caracas o en los alrededores de Caracas. Están bloqueadas las carreteras. Nadie puede entrar ni salir de Caracas. Ciudad sitiada. Así son las dictaduras, señores. Así son los que dicen que yo hago lo que me da la gana para que se vayan acomodando al sistema. Venezuela, la rica, la mil veces rica, empobrecida, arruinada, vejada, pisoteada por esta canalla de los Chávez, de los Maduro y de los cubanos que se tomaron a Venezuela. Aquí ya llegaron los primeros. Dice que para verificar la desmovilización de las FARC. Esto está lleno de agentes secretos de Fidel Castro y de Raúl Castro. Señores, a nosotros también nos tocó el turno. Algo parecido a lo de Venezuela. Estamos con nuestros hermanos. Estamos con ellos. Solidariamente, firmes, ese régimen no puede perdurar. De acuerdo a la constitución quieren hacer un referendo revocatorio. Allá sí hay revocatoria, revocación del mandato del primer mandatario. Aquí no. Allá lo hay de acuerdo a la constitución. Al pueblo venezolano hay que respetarlo. En lugar de respetarlo, lo quieren acribillar a tiros. El Papa no cayó en la trampa. Al Papa le tendieron mil trampas desde acá, desde Colombia a ver si caía y si se sumaba al proceso de paz de santos. Dijo que no, que ese asunto no era suyo, que lo suyo es el evangelio, que lo suyo es unir, que lo suyo es llevar a todos la palabra de Dios, especialmente a los pobres. Tenderle la mano al oprimido, al que sufre, al enfermo. Es el mensaje de Jesús. Lo quisieron meter en política el señor Santos y los comunistas de las Farc, que no han creído ni en el rejo de las campanas y se han burlado de la iglesia porque la religión es el opio del pueblo. Ahora lo querían usar y el Papa Francisco no se dejó. Los mandó para el lugar adecuado. La despedida de la calle, despedida muy entre comillas, claro, se fue para La Habana a despedirse de sus amigos de las Farc. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver si arregla el problemita, el problemita que tiene pendiente de la concentración de estos tipos. Que ya lo dijeron con claridad. No vamos a esa zona sino con seguridad jurídica, es decir, con amnistía y con indulto. De otra manera, no vamos. Y si no se concentran, pues no se cumplen las condiciones para la firma. Que Rajoy involuntariamente, o tal vez no le hicieron la advertencia de que no podía revelar la cifra, la fecha la precisó, 26 de septiembre, una semana antes del plebiscito para que el pueblo no tenga oportunidad de reaccionar. ¿Quién va a firmar? ¿Quién va a firmar? ¿Timochenko firmará? ¿Santos y los ministros de Colombia firmarán para que eso sea un acto de gobierno? Porque hasta ahora es una simple firma de unos don nadie que se fueron a La Habana disque de plenipotenciarios y que no tienen ninguna función pública que cumplir. ¿Dónde están los poderes de de la calle? ¿Dónde está el acto administrativo que lo convierte en negociador de Colombia de un tratado internacional o de algo que haga sus veces? ¿Dónde está la Constitución y la ley de Colombia vuelta a pedazos? La reforma agraria comunista. Repasando el famoso convenio final, hay un capítulo entero sobre la reforma agraria. Es una reforma agraria comunista para acabar de destruir este país. Es el el campesino, la unidad campesina familiar y comunitaria. La empresa agrícola se acabó. Colombia es uno de los países del mundo con mayor capacidad para desarrollar una producción agraria gigantesca que le dé de comer a un mundo hambriento. A Colombia le llegó la gran oportunidad. Y estos bandidos de las FARC, apoyados por santos que uno no sabe si es de este equipo o del otro equipo, plantean una reforma agraria destructiva para repartir la tierra, para controlar al campesino, para dominar al pueblo. Ni una palabra de producción, ni una palabra de gran desarrollo agrícola, ni una. Eso no existe. Destituida en el Brasil, Dilma Rousseff. No destacan que el marcador quedó 61-20. 61 en su contra, 20 a favor. Porque engañó al país, como lo engañan aquí todos los días, como engañan a los colombianos todos los días. Ahí está Santos diciendo que va a ampliar el presupuesto para el deporte. Mucho cínico. No tiene un peso para nada. El país está quebrado. Y hablando de aumentar el presupuesto para el deporte, ya contamos por qué salió Andrés Botero de Coldeportes y por qué pusieron a la señora Roldán. Porque es la de Roy Barreras. Porque todo esto es politiquería, porquería, corrupción, hasta el deporte. ¿Qué se hicieron los emigrantes cubanos del Darién? La noticia que tuvimos el fin de semana es que 300 de ellos llegaron a Panamá. Son dos mil. ¿Qué pasó? Estamos recordando la fecha porque, o la historia, porque un día como hoy, primero de septiembre de 1513, Vasco Núñez de Balboa salió de Santa María la Antigua del Darién a buscar las tierras que le ofrecía un cacique amigo. Le decía que había unas tierras gigantescas con un mar inmenso donde podía recoger todo el oro que se imaginara. Esa fue la primera hazaña para romper el tapón del Darién. Vasco Núñez de Balboa, un verdadero héroe, un atleta, un titán, logró con 190 hombres y con muchos indios que lo acompañaban remontar esas dificultades del Darién. ¿Qué pasó con los cubanos? ¿Por qué no nos dicen nada? ¿A qué aventura los lanzó la Cancillería? ¿A qué penalidades? ¿Cuántos han muerto de fiebres? ¿Qué ha pasado con esos cubanos? No nos importan, ¿verdad? Para nada. Otro fracaso para formar gobierno en España. Esto es inaudito. España definitivamente se convirtió en un país ingobernable. Todo parecía indicar que esta vez Rajoy sí podía conformar un gobierno. Pues no pudo, le faltaron seis votos. Entonces, ¿qué le queda a España? Más elecciones y mientras tanto, ¿quién la gobierna? Y mientras tanto, la crisis económica y el desempleo. Lo que se estaba haciendo y se estaba haciendo bien. España se recuperaba después del fracaso del gobierno del PSOE. Y ahora lo que tiene es una crisis de gobernabilidad sin límites. Ahí ganan los anarquistas, ahí ganan los comunistas, ahí gana todo el que quiere hacer fiestas con España. El contrato dejó quietas las tasas de interés. El desempleo está volando. Perfetti perfumó las cifras y las maquilló para que no dieran el 10% y decir que estaba muy contento porque se mantenía con un solo dígito, 9.8. Pero en las 13 principales ciudades del país, 10.4. Ah, es que en el campo mejoró el empleo. Sí señor, con cero decrecimiento del PIB mejoró el empleo. Doctor Perfetti, los colombianos todos somos una partida de imbéciles a quienes usted puede engañar de esa manera. El desempleo le pasó a dos dígitos y usted maquilla las cifras por orden del gobierno o para ayudar al gobierno. El dólar sigue recuperando parte del terreno perdido, está a 2.972 pesos y hay una caída muy fuerte en el precio del petróleo, a 44.86. La novela de Navelena, Goldman Sachs estructuraría y financiaría sin poner equity, es decir, sin poner capital de riesgo, que hará la ANI ahora. Matoneo a Vargas Lleras. El vicepresidente salió en una entrevista maravillosa que le hizo Claudia Gurisati a contar muchas de las dudas que tenía sobre el famoso convenio final con las FARC. Se le vino el mundo encima. ¡Ay, Gaviria, cómo lo trató! ¿Cómo le han caído encima? El Partido Liberal, todos como unos buitres. El doctor Vargas Lleras, si era consecuente con él mismo, después de hablar de todas las objeciones que tenía el convenio, debía tener una conclusión final. ¡Votar no! Pero dijo que sopesado, los pros y los contras vota sí. Ese es el resultado de tener que contestar con una sola pregunta todo lo que se refiere a estas 297 impotables páginas del acuerdo final. El doctor Andrés Pastrana invita a los conservadores a que voten no al plebiscito. Marta Lucía Ramírez, con otros próceres conservadores, da una demostración de un talante, pues que para nosotros no nos era familiar. Que sí, pero que no, pero que tal vez entonces que cada uno haga lo que le parezca. Esa no es la posición de un líder político. Lo decimos con todo respeto. Trump insiste en el muro divisorio entre los Estados Unidos y México y Peña Nieto. Tiene frente a él una posición tibia. Y entonces el tema es quién paga el muro, si lo pagan los Estados Unidos o lo paga México. Ni más faltaba que haya muro. En el mundo moderno hay que tender puentes, hay que abrir caminos. Es lo que estamos pidiendo con Venezuela. Pero lo que tenemos son dictaduras aquí y allá. El viceministro de Educación de North Corea se quedó dormido en un discurso que estaba pronunciando Kim Jong-un, el dictador de ese país. ¿Saben qué le pasó al viceministro? Que Kim Jong-un lo mandó fusilar. Así son esas dictaduras comunistas. 12.500 rescatados por guardacosta italiano en la semana. La noticia la dan, pero es una noticia incompleta. ¿Por qué esa gente se lanza a la muerte a los peligros de un mar embravecido? Para soportar toda clase de penurias. ¿Qué es lo que dejan atrás que sea tan terrible, tan espantoso, para que prefieran correr el riesgo de la vida con sus niñitos en brazos? ¿Por qué? ¿Por qué? El mundo tiene que recordar la verdad. Ese es el resultado de una África empobrecida, destruida por el comunismo, entre otras destruida por Fidel Castro y por el Che Guevara, que iban con sus tropas cubanas a hacerle el trabajo sucio a Brezhnev y a arruinar ese continente. El FBI recupera 30 correos electrónicos de Hillary sobre el ataque a Benghazi. ¿Tendrán alguna revelación especial o simplemente la falta de consideración, de cuidado, de respeto por la cosa pública que significa manejar como propios los correos del Estado? Turquía liberará de ISIS una franja de 90 kilómetros en la frontera con Siria. Y en hoy en la historia recordaremos por supuesto la hazaña de Vasco Núñez de Balboa que empezó un día como hoy, primero de septiembre del año de 1513. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Abrimos hoy, ¿qué les parece? Haciendo un rápido recorrido por el panorama internacional, porque si las cosas no están muy bien en Colombia, en el mundo tampoco son una maravilla, hay que reconocerlo. Especialmente en el vecino país, Venezuela, donde se vive una peligrosa tensión por la movilización organizada por la oposición y que tendrá lugar hoy en medio de las amenazas de encarcelamiento del gobierno, quien acusa a la oposición de tramar un golpe de Estado. El nerviosismo y la actitud déspota del gobierno venezolano llegó al punto de impedir la entrada de un periodista colombiano. Y mientras tanto, Unasur, cuyo secretario es el expresidente Ernesto Samper, le hace un llamado a la oposición para que la manifestación sea pacífica, pero no le dice nada al gobierno de Maduro de sus constantes amenazas a la oposición, como siempre. En Brasil, las cosas tampoco pintan bien. Uno de los países más ricos en recursos naturales se encuentra hoy en una profunda crisis por culpa de un deplorable manejo político. La mandataria Dilma Rousseff fue destituida, acusada de manipular irregularmente el presupuesto. Se convierte así Dilma Rousseff en el segundo jefe de Estado en perder el poder mediante una destitución parlamentaria. El primero fue color de melo. Y si en Brasil las cosas no pintan bien, bueno, en España, usted lo decía en la introducción del programa, es tan peor. Rajoy perdió la investidura en la primera votación y ya se habla de unas terceras elecciones. Una vergüenza para un país en el que los intereses políticos le pudieron, mezquinamente hablando a los intereses del país, ¿no? Y para finalizar, un poco de humor, el candidato republicano Donald Trump visitando al presidente mexicano Peña Nieto, ¿quién lo iba a pensar, verdad? Visitando al país que tanto ha insultado y ha despreciado. Aunque Peña Nieto le reclamó sus duras palabras al pueblo mexicano, no le gustó esa visita de Trump a México y así lo expresó duramente en las redes sociales. De modo que si las cosas en Colombia no van muy bien, en algunos países como los mencionados, les quiero contar que tampoco se ven muy claras, ¿no? En Montserrat quiero hacer una observación de carácter histórico, porque es que los periodistas resolvieron que el primer destituido de los presidentes del Brasil fue color de melo, eso no es cierto. Sin irnos tan atrás como con Getulio Vargas, tenemos que recordar a Yanio Cuadros, el sucesor de Goulart cuando se quiso implantar en Brasil, sí señor, un régimen comunista. Yanio Cuadros fue destituido por un golpe de estado militar y vino la dictadura militar de muchos años que, entre otras, le trajo a Brasil el mayor desarrollo económico de su tiempo apenas comparable con el del Japón. Esa es la verdad. Las dictaduras suelen ser muy eficaces y cuando llega el colmo de la tragedia es cuando además de dictaduras son ineficaces, como las comunistas, eso pues ya es el colmo. Pero no es color de melo el primer destituido. Recordemos a Yanio Cuadros y algún día hablaremos de Getulio Vargas. Pero la historia de Brasil es larga en este tipo de cosas. Esto no fue un golpe de estado. Esto de acuerdo a la constitución nacional procede y el Senado destituyó a Dilma Rousseff por 61 votos contra 20. Recordemos, para que no se nos olvide, que el país lleva tres años de crecimiento negativo, que la situación económica es desesperada y que Cardoso, el gran presidente que tuvo el Brasil, el último gran presidente demócrata, lo dejó como la nación más poderosa entre todas las emergentes del mundo. Y ahora entre Lula da Silva y Rousseff lo tienen quebrado, como pasa con todas las dictaduras socialistas y como está pasando con la colombiana. Que de un país poderoso, fuerte, dinámico, como el que dejó el presidente Álvaro Uribe Vélez, tenemos un país contraído, con inflación desbordada, con desempleo al alza y quebrado hasta los tuétanos con un endeudamiento fabuloso y después de que se robaran la bonanza petrolera. Esos son los resultados de estas formas de socialismo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves primero de septiembre del año 16, son las 6.27 minutos de la mañana. El sátarapa bolivariano de Colombia, quien pretende estar por encima de la ley y de todo lo que se le atraviese, en actitud desafiante, como Chávez en sus locuras frenéticas, manifestaba en Venezuela que se hacía lo que él ordenaba. El presidente de las FARC dice lo mismo, rememorando sin darse cuenta a Luis XIV. Letá se mua. El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana, pero eso sí, que sea clara y sencilla. ¿Qué más claro y qué más sencillo que decir, aprueba usted, sí o no, y el título del acuerdo? Pero afortunadamente, doctor Londoño, tenemos guardián en la heredad, el presidente Andrés Pastrana Arango, en carta dirigida a la colectividad conservadora, que dirige en cuerpo ajeno el estadista de los quebradas de San Augusto Gaviria, manifestó, en donde manifiesta, que poco queda de la institucionalidad parlamentaria colombiana. El partido conservador, el de las causas sociales, está dividido entre su bancada parlamentaria y la militancia, que no entiende ni comparte la política de corrupción presupuestal y entrega de las instituciones. El previsito recortado que pretende consolidar el golpe de Estado fraguado en La Habana, ha dividido tanto al partido como al país. La sublimación del narcotráfico, la suplantación de la justicia, el entierro de la Constitución, el fin del imperio de la ley y la investidura de poderes dictatoriales al ejecutivo, se han dado con la complicidad remunerada de los congresistas conservadores. Mientras tanto, en una misiva que dirige la doctora Marta Lucía Ramírez en compañía de unos parlamentarios, dice que sí, pero no. Estamos en nada, doctor Londoño, pero tenemos afortunadamente guardián en la herida. El doctor Andrés Pastrán es categórico, lo de Marta Lucía es dubitativo y termina en nada, es decir, no concluye, y las cosas que no concluyen, pues, quedan, quedan simplemente como una anécdota, pero no como un hecho político. Para crear hechos políticos, uno tiene que concluir, y uno finalmente no sabe si la doctora Marta Lucía Ramírez quiere el no, o quiere el sí, o quiere el sí no, o qué quiere. Andrés Pastrán así es categórico, y clarísimo, y definitivo. No, no, y se duele de que el Partido Conservador esté vendido, como lo dijo Mariano Spín Hernández en un artículo que salió por las redes sociales. El Partido Conservador no tiene precio, no se vende, pues está vendido, los parlamentarios están vendidos, vendidos a un gobierno de oprobio. Y Santos diciendo, el presidente hace lo que le da la gana. Esta es una discusión que tiene probablemente más de 20 siglos. ¿Quién está por encima, la ley o el gobernante? Habría que remontarse en la precisión ya terminológica y en la presentación filosófica adecuada, Santo Tomás de Aquino. La ley siempre está por encima del gobernante. El gobernante se debe a la ley. Eso quiere decir que el gobernante nunca puede hacer lo que le da la gana. Se tiene que someter a las leyes de la república. Santos se descubrió, se puso en evidencia, en su desespero, resolvió decir lo que le sale del fondo del alma. Hago lo que le da la gana. Hago lo que me da la gana. No, señor. Usted no puede hacer sino lo que le mandan la constitución y las leyes de la república. Esta es una democracia. Ese es un estado de derecho que consiste en eso fundamentalmente. En que al país lo rigen las instituciones, lo rige el derecho y no el capricho del gobernante que no puede hacer lo que le da la gana, ni hacer la pregunta que le da la gana. Tiene que hacer la pregunta que corresponde e hizo una pregunta tramposa, civilina, contradictoria, negando las órdenes que le dio la Corte Constitucional. Y vamos a ver si tenemos tiempo para irnos con una cosa muy importante de Cristina Londoño más adelante. Por ahora pidámosle a Santiago Castro que nos dé la noticia de la mañana. Doctor Londoño, muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros de la mesa. En su reunión del día de ayer, el Banco de la República decidió mantener su tasa de intervención en 7,75. Algunos analistas han indicado, doctor Londoño, que ello se debe a la débil dinámica del Producto Interno Bruto y a un intento de incentivar por incentivar el consumo. En un escenario donde se espera que la inflación pronto esté a la baja, tendremos que esperar hasta el lunes 5 de septiembre para conocer el dato más reciente al respecto. Sin embargo, no podemos llamarnos a engaños, pues tal como lo publica hoy, entre otros, el diario La República en su editorial, la firma de un acuerdo entre guerrilla, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, puede nublarse por el desempeño económico del país, que está en sus niveles más bajos desde la crisis financiera internacional de 2008. La cifra de desempleo en julio, doctor Londoño, es efecto del pobre desempeño de la economía, ubicándose en 9,8 por ciento de acuerdo con el informe oficial del DANE. El año pasado estaba en 8,8 por ciento. Luego, todo indica que las cosas no van por buen camino, no van por el buen camino que ha sugerido el ministro de Hacienda, pues éste insiste en que todo va bien y que la nueva economía va viento en popa. En las 13 principales ciudades del país, la cifra de desempleo fue de 10,4 por ciento, es decir, por encima de la media nacional. En los centros urbanos más importantes de Colombia, doctor Londoño, que suelen ser los que ofrecen más oportunidades laborales y de actividades económicas, las cosas van peor que en el resto del país. recordemos que en Colombia la tasa de empleo incluye cualquier actividad económica, por lo cual ese 9,8 por ciento de desempleo implica que uno de cada diez colombianos no tiene nada que hacer, pero no es evidencia de la existencia de empleos formales. De hecho, doctor Londoño, el 43,4 por ciento de los ocupados lo hizo por cuenta propia. A ver si entendemos. Si usted está vendiendo frunas porque no ha encontrado nada más que hacer, no se asume como desempleado. Lo cierto, doctor Londoño, es que los consumidores en Colombia continúan perdiendo la confianza, mientras que el gobierno ha demostrado y declarado que hará lo que le venga en gana, pase lo que pase y opinen lo que opinen. Prosperidad para todos. El doctor Perfetti no quiso dar la noticia de que el desempleo había vuelto a los dos dígitos y entonces resolvió dar la gran noticia de que estaba en un dígito y entonces trastocó las cifras y las maquilló para que no le dieran 10 y no punto nueve punto ocho como los comerciantes que no venden una cosa por cien mil pesos y no por noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. Ese es el doctor Perfetti. La el desempleo se mide en las grandes ciudades 10.4 porque baja 9.8 porque aumenta el empleo en el campo y en las pequeñas ciudades hágame el favor doctor Perfetti como somos tan majaderos le vamos a creer la objetividad de esas cifras. Lo cierto es que la economía colombiana va muy mal que la crisis está a las puertas que la inflación trastocó todo el presupuesto de las familias colombianas y les espera no lo dijo usted pero lo recuerdo la reforma tributaria que encarecerá más el costo de vida para que los colombianos tengan más hambre más desesperación así van a llegar a votar el plebiscito de santos que es el plebis santos que será un respaldo o un rechazo a las políticas de santos que incluyen entre otras cosas el empobrecimiento del país y antes un poco deportes nos vamos a los eeuu porque cristina londoño tiene cosas muy interesantes que decirnos buenos días cristina hola papi muy buenos días y muy buenos días a todos bueno hoy amanecen preocupadas millones de familias inmigrantes en eeuu indignados partidarios de una política migratoria más compasiva y de fiesta seguidores de donald trump que aplauden el plan que presentó anoche aquí en phoenix y es que el candidato republicano no suavizó como se esperaba su propuesta migratoria antes de presentarse en phoenix realizó un viaje sorpresa a méxico en donde se reunió con el presidente enrique peña nieto quien lo invitó a su país en la conferencia de prensa donald trump dijo que si hablaron del muro en la frontera pero aseguró que no habían detallado conversado sobre quién lo pagaría sin embargo a la salida peña nieto mandó un tuit vía twitter dijo que él lo primero que le había dicho a donald trump es que él no pensaba pagar por ese muro que trump estaba planeando construir en la frontera sin embargo a su llegada a phoenix fue lo primero de lo que habló donald trump él salió con los guantes puestos dijo que construirían el muro en la frontera que en méxico lo pagaría aunque todavía no sabe y describió una infraestructura de alta tecnología con sensores subterráneos que junto con unos cinco mil nuevos agentes de la patrulla fronteriza van a ayudar a controlar la frontera es parte crucial de ese plan de diez puntos que develó trump entre las propuestas más aplaudidas por miles de seguidores estuvieron las de cancelar el primer día de su gobierno las acciones ejecutivas del presidente barack obama que están protegiendo a millones de indocumentados en este momento otra la de ordenar la deportación inmediata de los indocumentados con historial delictivo dijo que eso lo haría en la primera hora de su gobierno y dijo también que piensa ponerle fin a las llamadas ciudades santuario que son ciudades que no persiguen a los indocumentados quitándoles los fondos federales una mujer que se llama rosa roy que me dice que apoya a donald trump salió verdaderamente entristecida del discurso dice que sentir dolor por la preocupación que las palabras de trump le van a causar a la comunidad inmigrante sin embargo dice que va a votar por él y que está segura de que trump tiene un buen corazón y que cuando llegue al gobierno si es que llega va a actuar de una forma diferente trump sin embargo habló también de renovar la cooperación de la policía con los agentes de inmigración que básicamente confiere convierte a los policías en agentes de inmigración una práctica que se eliminó porque generó mucha desconfianza de las comunidades en la policía dijo además que va a extender al todo el nivel nacional el programa y verify que revisa el estatus migratorio de todos los nuevos trabajadores lo que sí estuvo ausente del discurso de donald trump fue la mención de esa fuerza de deportaciones masivas a la que se había referido al principio sin embargo dijo que de llegar a la casa blanca todos los indocumentados que estén en este país quedarán en peligro de deportación si son detenidos y que la única manera de legalizar su situación sería saliendo del país y regresando de una manera ordenada en cuanto a la inmigración legal dijo que implementaría un programa de visas biométricas que perseguiría a las personas que se queden más allá del vencimiento de sus visas y también dijo que su prioridad no van a ser los inmigrantes con vínculos familiares en este país sino que quiere traer inmigrantes que tengan méritos que tengan potencial de éxito y que puedan contribuirle a los estados unidos eso fue un tema bastante espinoso trump dice que él quiere que estados unidos es una nación soberana que tiene derecho a elegir qué clase de inmigrantes recibe y que estos inmigrantes serían los que se puedan asimilar integrar y que tengan ese potencial de éxito aquí en los estados unidos dice además que a las personas a las que les dé visa sobre todo de ciertos países les haría un test ideológico tendrían que sacar un un certificado ideológico y que admitiría solamente a los que vienen de países que quieren a los estados unidos y que comparten su cultura esas visas que limitaría de manera radical dijo serían sobre todo las de los que vienen de libia y de siria definitivamente un discurso que base va a generar fuertes reacciones en los próximos días ya hay muchos defensores de los inmigrantes que lo están criticando ahora vamos a ver qué dicen las encuestas es lo que tengo por el momento ahora regreso contigo al estudio papi que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos donald trump ese es un castigo que no se merecen los estados unidos porque a la señora hillary le siguen encontrando en sus computadores personales correos electrónicos que pueden ser muy comprometedores sobre el tema de vengasi de manera que ni el uno ni el otro son confiables pobre los estados unidos pero donald trump pues ahora quiere inmigrantes ricos prósperos inteligentes graduados de universidad que hizo la grandeza de los estados unidos la llegada de inmigrantes de todas partes el a donald trump tal vez no le han contado que fue la expedición del mayflower y las condiciones en las que llegaron esos primeros inmigrantes a los estados unidos que hicieron con sus ganas de trabajar con su fuerza con su lucha por un mañana mejor la nación más grande y más poderosa del mundo donald trump parece que no lo sabe y vamos a hablar un poco de deportes tata castro buenos días buenos días a todos colombia hoy frente a venezuela 3 y 30 de la tarde en el estadio metropolitano de barranquilla séptima fecha de las eliminatorias con de bolas mundial de rusia 2018 colombia está de quinto y venezuela es el colero con un solo punto de seis jugados pero con técnico diferente rafael dudamel ayer en la rueda de prensa el técnico jose peckerman dijo que por primera vez le va a ganar a venezuela qué bueno señor peckerman ánimo sobre venezuela habló que necesita sumar porque está muy atrás es un seleccionado que viene con esa ansia de superación lo que lo hace peligroso lesionado que más lo tiene preocupado es carlos sánchez viene de sufrir calambres en el último partido que jugó en italia típica molestia por el cansancio y la carga emocional del partido y el tema de la cancha del metropolitano insistió que no está en condiciones de jugar un partido internacional vamos colombia les recomiendo también ecuador brasil a las cuatro de la tarde y argentina uruguay a las seis y treinta de la tarde bueno la discusión entre peckerman y el secretario de no sé qué cosa de barranquilla que dice que la cancha está muy bien sabe tata le creo más a peckerman si peckerman no sabe que es un estadio en buenas condiciones una gramilla en buenas condiciones pues entonces apague y vámonos obviamente peckerman sabe que es un estadio que permita jugar un partido de fútbol internacional hoy pues el gran partido de colombia y venezuela vamos colombia tenemos problemas en la defensa tenemos problemas con carlos sánchez ellos también tienen problemas todos tienen problemas pero en la cancha son 11 contra 11